del chavismo. Cuando le tocó perder a Chávez, también por poco, una sola vez, una sola elección, lo asumió y dijo, no voy a resongar, no voy a decir nada contra este resultado, yo no quiero someter a Venezuela a lo que ahora la sometió Capriles, es decir, a mandar comandos familiares a las calles, con sus ollas o con lo que alguno se anime a llevar para matar gente. La periodista que preguntaba si no tenían temor de lo que los chavistas pudieran hacer, se ve que todavía no estaba informada de que los que morían en las calles de Caracas eran chavistas. Pero no alcanza con el periodismo, siempre es necesario que los periodistas tengan a su servicio gente de la política que pueda decir lo mismo, aunque en Estados Unidos es un poquito más parejo y allí no deja de ser cierto que muchos periodistas se alinean con los intereses de los republicanos. Vamos a ver una congresista republicana, también sometiendo a presión, en este caso nada menos que a John Kerry, el vicepresidente. Está en los Estados Unidos John Kerry, del Departamento de Estado, hablando de Venezuela. ¿Qué tiene que hablar usted de Venezuela? Si bastantes problemas económicos, sociales y políticos agobian al pueblo de los Estados Unidos. Saque usted sus ojos de Venezuela, John Kerry. ¡Fuera de aquí! Ya basta de intervencionismo. Y viene con el guión. Escuchar a un funcionario del gobierno de Estados Unidos y cierre los ojos es escuchar a cualquiera de estos jefes burgueses amarillos. Mr. Secretary, days ago the Venezuelan people faced impediments to a free and fair election due to the destructive and corrupt policies of chavista loyalists. The CNE has stated that it will not allow a recount in Venezuela in an open and transparent manner. The U.S. must not therefore recognize these election results until a full and transparent recount and audit are conducted. Will you pledge here today that the United States will refuse to recognize the accreditation and swearing in of Nicolás Maduro? We think there should be a recount. I don't know. Obviously, if there are huge irregularities, we're going to have serious questions about the viability of that government. Fíjense a lo que someten al secretario de Estado, a John Kerry, a tener que dar también él, como en una especie de encerrona, esa respuesta. Esto vale para mostrar cómo se maneja el mundo. Porque esto después toca nuestras playas, nuestras arenas, en muchísimos momentos de las discusiones políticas y económicas del mundo. No puede pasar tan inadvertido en el conocimiento de nosotros, de lo que sucede políticamente, que Estados Unidos reconoció en pocas horas, también España, qué tristeza, España, el gobierno siempre. No puede ser que reconozcan a las pocas horas un golpe de Estado. Está bien, lo habían dado ellos, puede decir alguien. Sí, fueron Estados Unidos, España, Estados Unidos representado por su embajador Shapiro. Y los medios de comunicación que han andado por aquí, uno de ellos particularmente pidiendo que hubiese cacerolazos en la Argentina, que es la manera de voltear gobiernos. Después lo vamos a estar viendo. Pero reconocieron el gobierno que surgía de un golpe de Estado, Estados Unidos y España. Y ahora tienen muchísimos problemas, una gran ambigüedad en España y todavía indefinición de los Estados Unidos para reconocer un gobierno surgido de las urnas. Se han quedado con la sangre en el ojo. Estos días son muy especiales. El 24 de abril es un día que tiene que ver con el pueblo armenio profundamente. Cuando se conmemora el terrible genocidio que ocurrió entre 1915 y 1923. Anoche vi una obra colosal, como denuncia, con un actor que se llama Pablo Rito, haciendo el papel, el rol de un periodista, Rand Dink, que fuera asesinado hace 6 años. Un periodista de origen armenio, asesinado en Estambul. Y en la obra se recuerda perfectamente que son muy pocos los países que han aceptado el genocidio de un millón y medio de personas. Las personas, nada menos, no lo aceptan porque el país más poderoso de la tierra ampara a uno de sus aliados, que es Turquía. Es decir, Estados Unidos impide con su actitud el reconocimiento de otros países. Y solamente Uruguay, Argentina y Francia se han animado a reconocer lo que las evidencias cuantiosas que existen reflejan la realidad que le tocó vivir al pueblo armenio. Y esto todavía es peor que el genocidio. El no reconocimiento de aquella matanza horrenda que hubo. Lo menciono porque así se maneja el mundo, con este tipo de intereses. No le importa a Estados Unidos, en este caso, el genocidio armenio. Le importa a su aliado, importante, estratégico, que es Turquía. Y, por supuesto, no le importa la democracia, palabra que tantas veces mencionan en Venezuela. Le importa que quienes piensan como los sectores liberales de Estados Unidos, que en realidad ya deben decirse conservadores porque liberal para ellos no es lo mismo que para nosotros, no sean reconocidos. Vale la pena ver nuevamente aquello que hicieron en el 2002 cuando fueron capaces de reconocer un gobierno surgido de un golpe de Estado. Es un revolucionario, lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor. Porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. Let me share with you the administration's thoughts about what's taking place in Venezuela. We know that the action encouraged by the Chavez government provoked this crisis. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed, peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. That is what took place, and a transitional civilian government has been installed. Transformar un golpe de Estado malo en un traspaso de poderes provisional bueno dentro de los marcos legales constitucionales. No les importa nada. Ellos establecen cómo son las cosas, se lo dicen a la mayor cantidad de gente, y esa es la realidad, la mentira convertida en una realidad. Importa la posición dominante que ellos puedan tener. Y acostumbrados a eso dicen lo que deseen decir, lo que les venga bien, lo que les sirva, lo que garantice sus privilegios, su dominio, ya sea del mundo, los países más grandes o de sus propios países, las clases más dominantes. No interesa para nada la verdad. Interesa qué es lo que llega a la gente. Si a la gente llega una mentira, a 30 millones, y la pueden desmentir quienes llegan a un millón de personas, 29 millones estarán engañadas, pero 29 millones de personas estarán dispuestas a seguir los designios de quienes manejan a la opinión pública. Y eso ocurre en todo el mundo. Entonces, Oliver Stone, con todo su prestigio, con todo lo que significa en la vida norteamericana, en el mundo de las artes, el gran director de cine, el de la saga de las grandes películas que discutieron la guerra que llevó adelante Estados Unidos en más de una ocasión, dice una gran verdad, pero por supuesto, esa verdad está tapada como para que ahora Estados Unidos siga sin reconocer al gobierno venezolano. I don't understand why Oliver Stone, who lives in a country that affords him the ability with freedom of speech to go out there and make movies, would glorify someone like Hugo Chavez that doesn't support the people of Venezuela. He manipulates the people of Venezuela. I am shocked and disturbed, frankly, that this movie was made and others that Oliver Stone has made to try to glorify some of these people who would like to see our way of life completely changed. It's the most colorful media. You can say anything you want in Venezuela, anything. Number two, he didn't steal the election because, you know what, they have a better election process than we have because they not only have electronic voting, but they have a paper ballot that comes from the electronic, so they have a two-fold system. And it's been monitored by three international organizations, so forget about elections. And the bigger point, the one that I think Connie misses, is that, look, I went to see seven, eight presidents, seven of them of South American countries. They have supported this guy unilaterally. They like him. America is the one that's on the other side of history. We're going to receive our friends on Twitter in a moment, but I want to complete this recorrido with the ambiguity of the españoles, now, to recognize the government of Nicolás Maduro. Pocas cosas más largas que los títulos en el tercer mundo. Pocas cosas más largas que los títulos en el tercer mundo. Los títulos y despotas, pues, el resultado bueno no puede ser. Bueno, hemos tomado nota de que el Consejo Electoral ha decretado la victoria del candidato Maduro. Hemos tomado también nota de que va a haber un recuento oficial. Lo que deseamos es que ese recuento se haga de la forma más rápida posible para que este periodo de interinidad se cierre. De la comunidad internacional nuestro más contundente y firme rechazo a las declaraciones del canciller español José Manuel García Margallo, donde desconoce implícitamente los resultados firmes y claros que dio el Consejo Nacional Electoral. Habla el canciller español de que hay que esperar a ver quién es el ganador. No, aquí hay un ganador, Nicolás Maduro. Cuidado, España, que Venezuela fue libre porque conquistamos nuestra independencia. ¿Qué es eso que se van a meter? Por favor, ocúpense que tiene el 25% de desempleo, que le están quitar la vivienda a los trabajadores, que han liberado las tasas de interés en España, que están sometiendo un paquete neoliberal que lleva al hambre la destrucción del pueblo español. No, 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 no tan dominante. En realidad son tipos divertidos. Suelen ser amorales, es decir, no tienen ni siquiera un comportamiento moral que no esté de acuerdo con algunos. En realidad, cuando hablamos de moral, hablamos de algo que se nos impone, tiene que ver con la moral religiosa, etcétera. De lo que hablamos es de la ética, de lo que carecen, es de cualquier principio ético, que es algo que nos imponemos nosotros, con los errores, revolcándonos a veces en la mala información, en lo que se convierten quizás en algún tipo de errores, pero procurando explicarlos como se debe. A este personaje del periodismo español, él se siente, Gardel, él se siente bien, es un hombre exitoso y le va bien con eso.